Compañera Aurora Samperio desde Washington. Aurora, parte de estas declaraciones sobre revisión en lo estratégico para los próximos años, revisar prioridades, dice Obama, vigilantes en Medio Oriente, en Asia también, entre otros aspectos de inteligencia. Adelante. Hola, buenos días. Efectivamente, el presidente Barack Obama realizó una conferencia de prensa en el Pentágono en donde él hacía referencia de que había que revisar el presupuesto de esta institución. Él mencionaba que es necesario reorganizar la estructura militar y hacer presencia, ojo, muy importante, hacer presencia más militar en Asia y en el Pacífico. No dio detalles realmente a qué se refiere con esta información que él ha proporcionado, pero lo que sí está claro es de que van a solicitar una revisión del presupuesto del Pentágono, del Ministerio de Defensa, para los próximos 10 años. Ellos quieren reducir la cantidad que se ha estado gastando en este tema para los próximos 10 años. Y de igual forma, él ya se adelantó que serán una serie de críticas las que van a llegarse, sobre todo por el parte de los republicanos, sobre el tema de la reducción del presupuesto, Francisco. También quería preguntarte sobre lo que pudiese mencionarse en las próximas semanas en torno al presupuesto. Se daba también, o no daba, algunos datos relevantes en torno a esto, pero en las próximas semanas se estarían dando algunos datos sobre el presupuesto para la parte militar. Mira, ahorita en esta conferencia no se dieron detalles de cuánto sería el monto que estaría solicitando el presidente Barack Obama que se reduzca a este presupuesto de defensa. Sin embargo, el año pasado el mandatario también había solicitado recortes por 400 millones de dólares, esto en un plazo de 12 años. Podríamos estar hablando de una misma cifra. Esto también enmarcado en el tema de las negociaciones y las nuevas estrategias de defensa que estaría utilizando Estados Unidos para la próxima década. Sin embargo, hablando un poco de las críticas, los republicanos, si vemos quiénes son estos candidatos que vienen de frente a una cara de próximas elecciones, son candidatos que son hombres de guerra, que apoyaron a la invasión de Irak, que apoyan la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Y entonces seguramente las críticas van a ser bastante fuertes contra el presidente Barack Obama, quien trae ahora esta nueva política en el tema de defensa. Además, quiero comentarte de que ya será el secretario de defensa, León Paneta, quien estaría dando la información de cuánto sería la reducción del gasto que se prevé para los próximos 10 años. El presidente Barack Obama también reforzó e hizo un tema de sus logros en este tema. Recordemos que la presencia de los militares que están regresando ya a Estados Unidos, antes habían 180 mil soldados en Afganistán y la mitad de ellos ya están regresando a este país. También recordó la fuerte operación militar que se realizó para destruir a Osama Bin Laden y la presencia que ha mantenido Estados Unidos en el tema de Libia. Fueron uno de los logros que él destacó en esta conferencia de prensa y pues tendríamos que esperar cuáles van a ser las reacciones y cuando ya se dé una cifra concreta de cuánto va a ser la reducción del gasto para el Ministerio de Defensa, Luis Francisco. Y estaremos, por supuesto, atentos a esa información. Muchísimas gracias por tu reporte, Aurora. Lo que sea. Bien, Aurora Samperio, desde Washington. Y a propósito de estas palabras del presidente Barack Obama ante el Pentágono, daba algunas importantes declaraciones sobre la superioridad militar que todavía continúa ante cualquier amenaza según las palabras del mandatario y reducido a la mitad la presencia militar tras una década de guerra y pese a que existen todavía algunos efectivos de ese país en Afganistán y otras naciones, progresos que en el área militar se realizan en el año 2012 pasando, según sus palabras, la página a una nueva década y a una nueva posibilidad de seguridad en los Estados Unidos.